¿Puedo pasar? No, ¿sabés qué? Prefiero que no te ofendas, no te enojes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me molesta verte con el hábito opuesto. ¿Que es por lo mismo de siempre? Si quiere, me lo saco. No te desubiques. Ay, perdón. Ay, qué, perdón. Fue un chiste igual. Fue un chiste, más o menos. Perdón. Ay, perdón, perdón cualquiera. Bueno, Esperanza, ¿vos te das cuenta que... ...la palabra perdón es la que más decís? Sí, perdón. Creo que le digo perdón porque quisiera decirle un montón de otras cosas que no puedo. No digas. Te digo perdón porque en realidad quisiera decirte te extraño. Te extraño. Ay, te extraño. Esperanza, no sigas. No hagas esto. Por favor. Te lo pido, por favor. Ay, perdón. No, 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 no me merezco esto. No me hagas esto. Perdón, perdón. No, no, no me pidas más, perdón. Ay, perdón, no sé por qué es esto. Por favor, te lo pido, olvídate. Ya está. Anda, anda. Anda. Ay, perdón. No sé qué me... Ya está. Esperanza. Ya está. Anda, por favor.